¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eso es un atraco! ¡Más arriba! ¡Eso es un atraco! ¡Más arriba! ¡Eso es un atraco! ¡Eso es un atraco! ¡Eso es un atraco! ¡Más arriba! ¡Unece! ¡Gracias! ¡No nos mides, únete! ¡No nos mides, únete! ¡Presupuestos militares! ¡No nos mides, únete! Yo no tengo ningún momento, pero no tengo ningún momento... ¡Qué pasa! C 나�TER!! ¡NEMATER! ¡NDED DATAR! ¡NDED DATAR!! ¡NDED DATAR! NEMATER DATAR! ¡NEMATER! ¡NOMJAN cré! ¡NOMJAN CANTES! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!